Justamente así estamos preparando la última actividad del año, en el marco de lo que es el programa de capacitación empresarial de Salto Emprende. Estamos invitando, convocando a todas aquellas empresas, empresarios más que nada, y personal de las empresas que quieran participar al curso gestión de recursos humanos que se va a dictar en el marco del programa de capacitación 2013. Ese curso se va a hacer el miércoles, jueves y viernes, 11, 12 y 13 de diciembre, en el horario de 18 a 22 horas en el centro comercial. Las inclusiones para este curso ya están abiertas, ya lo pueden hacer, las inclusiones abiertas lo pueden hacer llamando al centro comercial, al 473-324-25 o al correo electrónico saltoemprenda.com.uy. Algo interesante es que este curso es una de las últimas actividades del programa de capacitación de Salto Emprende, así que está bueno que a aquellos que no se pudieron hacer algún curso de Salto Emprende este año, que lo puedan aprovechar. ¿Será durante dos días? Tres días, tres días. Miércoles, jueves y viernes, 11, 12 y 13, en la tardecita de 18 a 22 horas en el centro comercial, en la misma instalación del centro comercial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.